La Banda de Música Realizó destacadas presentaciones en diferentes eventos, festivales, concursos y también representando a Tarija en diferentes ciudades de nuestra patria. Los portaestandartes de esta Banda de Música, los guaripoleros también se hacen presentes con este su homenaje a Bolivia, celebrando 193 años de nuestra historia. Y a continuación, distinguidas damas y caballeros, recibimos la presencia de los estudiantes de la promoción 2018 de la Unidad Educativa Colegio Jesús de Nazaret, fundada el 3 de febrero del año 1997. Nos presenta la promoción, jóvenes y señoritas estudiantes correctamente uniformados, con fervor cívico y amor por Bolivia, vienen a rendir su homenaje a los héroes de nuestra patria. La presencia de la Unidad Educativa Jorge Araos Campero. Prestigiosa institución educativa que nos presenta también a la promoción 2018 de estudiantes. El fervor cívico, el amor por Bolivia, está presente en cada uno de los corazones de la juventud estudiosa de Tarija. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!